Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La inversión extranjera del sector automotriz se multiplicó más de cinco veces en los 20 años del Tratado de Libre Comercio. Según la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, logró pasar de 8 mil millones de dólares hasta alcanzar los casi 43 mil millones. Durante el año pasado, México captó 35 mil 188.4 millones de dólares de inversión extranjera directa, cifra 178% mayor al monto reportado en 2012, que fue de 12 mil 659.4 millones, así lo informó la Secretaría de Economía. El mercado de aplicaciones móviles tiende a crecer en nuestro país. El terreno económico y tecnológico es favorable para el crecimiento del negocio. Esto debido a la expectativa de un mayor número de inversionistas y a que los usuarios mexicanos son más activos en comparación con otros países. El dólar alcanzó un precio de venta de 13 pesos con 4 centavos y se compra en 12,62 en las casas de cambio del aeropuerto de la Ciudad de México. El euro se ubicó en un precio máximo a la venta de 18 pesos con 45 centavos y en un mínimo de 17,60 a la compra. Tip financiero Compre algo solo si puede pagarlo en el momento. No haga gastos a pagar en el futuro. Las tarjetas de crédito pueden traicionar su presupuesto inconscientemente. Con información de Manuel Padilla Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.